Bienvenidos todos a este podcast de cine, el día de hoy vamos a estar hablando de la película Aves de Presa y la emancipación de Harley Quinn, el día de hoy me acompaña Nahuel, Nahuel como andas? Hola Jorge como estas? Saludos a toda tu audiencia, soy Nahuel del canal Universo Arte de Ego, saludos Muy bien, vamos a ir a lo que venimos, la película, a vos, que te ha parecido y que calificación le das? Bueno, me he ido a ver la película sabiendo que al menos iba a encontrarme con, creyendo que iba a encontrarme con una película diferente a lo que era Suiza de Squadron creyendo a lo que era Suiza de Squadron, porque bueno, volví al personaje de Harley Quinn después de unos años y iba a encontrar personajes nuevos y ella iba a ser la única que retorna de Suiza de Squadron, bueno había investigado que el nuevo guionista, una nueva directora por lo que iban a hacer otro tipo de dirección, otra visión, así que creyé que iba a encontrarme con una película diferente y no sé si realmente es tan diferente Suiza de Squadron, se parecen un poco porque utilizan mucha música a comparación de la primera película, utilizan también una especie de introducción a cada uno de los personajes con sus determinados nombres, sus letras y utilizan una forma charla de contar la historia con flashback de que te muestran tal cosa, ah no, te explico bien esto de la siguiente manera, otro flashback, mucho flashback en la película como que me encantan un poco los flashbacks pero en sí la película es pochoclera, entretenida, para pasar un buen momento, no espera una trama tan profunda, compleja, filosófica es una película para ir y pasar un buen momento con amigos y está bien, película bien buena, pochoclera, después podemos profundizar un poco más la trama pero está buena para ir al cine y mi calificación sería del 1 al 10, un 7 bien, a ver, rescatando un poco de lo que vos decías sobre la película el recurso de utilizar el flashback, a mí sí también se me ha parecido un poco saturado en el sentido de que bueno, hemos vuelto atrás pero estoy volviendo aún más en el pasado pero al mismo tiempo estaba bueno que en cierto modo Harley Quinn como que rompa la cuarta pared de hecho hay una escena en la que directamente mira a los espectadores y después tenemos también, no sé si llamarlo escenas post créditos porque es más como un troleo que hace el personaje que le calza bien, digamos así que no sé cómo encasillar eso pero, a ver, la película bajo mi punto de vista sí, está buena pero quizás algo que no esté bueno y que le juegue en contra es el tema del nombre yo creo que es un nombre bastante largo nunca he escuchado una película que tenga tanto nombre y has visto que en términos de marketing para llegarle al público tiene que ser un nombre corto que sea, hablando de industria de películas sería ponerle John Wick, Toy Story, Cars o no sé, es lo primero que se me estaba viniendo a la mente y ponerle un nombre y ahora tengo entendido que se lo ha cambiado ¿puede ser? sí, mira vamos a hablar de los números la película en su primer fin de semana ha decepcionado ha decepcionado no sé cuánto plata se gasta la película 90 millones de dólares creo pero en Estados Unidos es el país, por supuesto el origen de la película es de Estados Unidos es el principal lugar donde ellos quieren hacer mucha plata creo que no han llegado ni siquiera a recaudar la mitad de lo que pensaban y cuando la película no recauda ni no supera lo que se ha invertido completamente se vuelve un fracaso la película se termina estrellando en la taquilla no, la chocaba contra la pared por esa razón por llamar más a la audiencia para ver si recuperaban algo de plata al menos en la taquilla mundial al menos ha decidido cambiar el nombre de la película por Harley Quinn dos puntos Aves de presa de esa forma capaz que no sé, iban a llamar la atención de más gente iban a decir iban a decir ah bueno, esta película va a parecer interesante nombre corto vamos a ver si la vemos quién sabe qué si va a causar algún efecto en las personas porque Harley Quinn perdón porque Aves de presa y la emancipación de una Harley Quinn nombre larguísimo no sé la película ya va a terminar hasta que vos termines de decir el nombre sonaba medio no sé cool si es ridículo bueno directamente nadie andaba diciendo vamos al cine a ver Aves de presa y la emancipación de Harley Quinn directamente vamos al cine a ver Aves de presa nadie andaba diciendo el título original así que bueno si esa ha sido la decisión de Warner por llamar a la audiencia bueno buena suerte ojalá que la obra llegara a dar algo pero la película ya ha sido un fracaso en Estados Unidos claro este bueno no es lo mismo que lo comparemos con la película anterior que era Joker o Guasón o el broma es en España y listo tipo atrae inclusive a la gente que no tiene ningún tipo de relación con el personaje y más allá de que han puesto a la cabecera a Harley Quinn ¿no? este y que de por si la han explotado el personaje para que venda hasta en la misma Margot Robbie se nota bastante de que la mujer se es fuerza pero es como que ella tiene que sostener toda la película y no se puede depender plenamente de un actor perdón de una actriz así que cuesta en ese aspecto bastante si te lo pones a analizar porque a ver otros personajes que no gozan de la misma popularidad que tiene ella como supongamos no sé Canario Negro solamente la gente que tiene digamos que es lectora de cómics o que es asidua sobre el tema tiene conocimiento pero a ver estamos apuntando a un público general y por ahí tratar de llegar a un nuevo público cuesta y tratar de quizás vender con un solo personaje y con una buena actriz sea un intento pequeño porque a ver la historia si la analizamos es una historia sencilla no es nada que no hayamos visto antes perdón el típico carterista que roba algo que no había que robar y se empieza a desatar todo el lío de personajes que irónicamente los termina hilando porque al final de la película vemos que cuando Harley se va dice ellas se hacen llamar aves de presa y bueno es como que ha tirado el título ahí has visto pero ya casi al final de hecho para mi la película se pone interesante en la última media hora porque como rescatabas vos hace rato es todo presentación de personajes que está bien pero por ahí este no me tires toda la carne al asador porque hay cosas que podrías dejarlas en suspenso y que me la podrías decir en otro momento o quizás dejarla para una secuela quien sabe pero no tires todo de un solo saque porque puede sobrecargar al espectador como te digo con mucha información con algo nuevo muy de golpe y no dejas lugar a las sorpresas hubiese sido bueno que que la cazadora o como le decían en la película la loca de las ballestas haga una aparición épica disparando a la ballesta como lo venía haciendo en un momento que menos te lo esperes ojo ese ha sido uno de los personajes que más me ha gustado que he visto que le han puesto una muy buena historia por cierto y que encima ha contenido consigo pequeños momentos de comedia sobre la película porque está ese y después está no sé si tomarlo como chiste pero quizás una exageración cuando Harley Quinn se le cae su sándwich de huevo y bueno y después no he visto ningún otro momento más cómico por así decirlo y la historia se hilaba seria con acción por supuesto y con una dosis de comedia pero pequeñísima eso por un lado vos sabes que algo que me ha llamado la atención que es el villano yo creo que el villano quien lo ve en la película dice ah mira vos que buen villano pero que es lo que motiva al tipo porque no me están mostrando nada más que un tipo que se quería apoderar de la ciudad lo típico y de querer llevarse delante a la familia más rica de la ciudad porque no ha querido hacer una alianza o un trato con vos listo lo mato y les quito las caras ha faltado para mi explorar un poco más y has visto que se menciona el tema de la máscara negra como que era un adorno ahí y el tipo se lo pone ya faltando si faltando unos 15 minutos para la película no sé quiero saber tu opinión sobre este villano a ver me parece que es un villano no tiene muchas motivaciones no sé yo lo veía como un villano muy es un mafioso común y corriente creo que es un villano desperdiciado ¿no? yo creo que podría haber pensado hacer un mejor villano no sé yo lo veía como un mafioso pero no es un mafioso carismático es simplemente un malo por ser malo no le entiende bien el personaje de de máscara negra notaba así como que si notaba que tenía como una especie de relación muy amigable hasta rozando los muy lo muy sentimental con Víctor Sass que con Vinci como su mano derecha que el tipo que anda cortando los rostros como que notaba una relación muy o sea muy sentimental muy amorosa entre esos dos es lo que yo he visto al menos por lo que yo he notado si de hecho hay insinuaciones de que bueno son de que el villano es homosexual se insinúa bastante este de hecho lo he visto creo que está casi confirmado eso si no estoy seguro la verdad pocas veces no nunca he investigado mucho en profundidad al villano al villano de de máscara negra lo he visto en una película animada de Batman pero vaya y pase no 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 se puede haber profundizado mucho ese personaje y la verdad como te digo pareciera como que te muestran el personaje el gran villano el gran mafioso el el malo de tono el antagonista pero de verdad al final spoiler spoiler alerta a tu audiencia supongo que ya tienen que haber visto esta película si están escuchando esto el personaje se termina muriendo de la forma ridícula si se termina muriendo de la forma más tonta posible porque simplemente explota una granada eso es todo eh técnicamente yo si no me equivoco lo he escuchado a algunas personas en la sala del cine cuando veía eh Versus Prey que justamente esa escena se encarga de la gente disculpa la expresión si la gente se ha reído se ha reído más bien como mira el gran villano se termina siendo la gente por esa muerte ridícula y tonta eh a donde está la seriedad a donde está el villano malvado que me mostrabas es un villano que ha caído en lo cliché y va a caer en el olvido si a ver si a ver yo creo que la gente que ha visto hoy aves de presa Harley Quinn como sea que se llame ahora la película la ve ahora y en dos días no se acuerda más de quién supo ser máscara negra en la película es un villano completamente olvidable eh o bien a ver pintaba bien al principio porque wow un tipo que corta las caras de sus víctimas bueno que es un tipo ambicioso que quiere poder eso sí bueno como todo villano quiere poder quiere controlarlo todo pero no me has mostrado qué es lo que motiva el tipo como el resto de a ver si lo comparo con la cazadora te da los motivos de por qué ella hace lo que hace aquí vemos un tipo que listo soy el como vos mismo lo has dicho el típico malvado de turno que hace cosas malas porque es malo y listo no le busques más lógica ni más sentido es solamente y meramente eso y la muerte no te juro yo coincido totalmente con vos me esperaba algo mejor creo que podría haber salido algo mejor sabes que hubiese aceptado que harley queen le ponga la granada en la boca o algo así algo típico de ella salido de su locura o que no sé si has visto las fatalities del mortal kombat cuando le dan un beso y no sé hubiese preferido eso que le ponga una granada le ponga la granada en la boca le de un beso y que explote te juro que eso hubiese sido más aceptable porque no no se me ocurre otra alguna muerte en este momento que diga listo este es el sello de harley queen y la locura que conlleva el personaje no listo le hemos tirado la granada y murió podría haber estado bueno al menos entre harley queen que la protagonista de esta película bueno las protagonistas son varias de las aves de presa pero más que nada la que lleva carga esta película en su espalda es harley queen que ella tenía que por ejemplo haber tenido la batalla final junto con máscara negra una pelea mano a mano le hemos visto peleando largo y chato durante la película harley queen con su mazo dando patadas dando piñas rompiendo la espalda rompiendo las piernas a la gente porque ha sido muy violenta la escena que harley queen peleaba contra x personajes que quería matarlo y me pareció que podría haber terminado de esa forma también una buena pelea épica entre dos rivales pero no se termina muriendo así simplemente granada harley queen simplemente le da una patada para que caiga sobre el sobre el sobre el mar y explota ahí nomás con la granada y me ha parecido una escena innecesaria no tenía que haber terminado así no era el gran villano que me presentaban para que se muera de esa forma si igual yo creo que a ver el trailer cuando ha salido si me llamaba la atención pero como que me siento decepcionado es como que la típica expresión te vendieron humo te juro que me siento así porque digo he llegado a un punto en el que digo bueno quizás DC y Warner ya han encontrado el camino saben porque veníamos bien de ver el guasón el joker el broma como le quieras llamar y ahora tenemos un declive de vuelta yo pensaba de que ya le habían encontrado la mano para saber llevar a la gran pantalla a sus villanos que son villanos de gran calibre que tienen una muy buena historia para contar pero teniendo un buen personaje realmente es decepcionante lo que hemos visto en pantalla no niego a ver que la película me haya entretenido no estoy diciendo que sea la peor película que he visto pero definitivamente podría haber hecho mejor las cosas es por eso que a ver yo le tengo un cariño a DC porque realmente aprecio cuando le salen bien las cosas es más me llego a alegrar por la empresa desde Shazam Aquaman Wonder Woman Joker y ahora veo esto es como que ay Dios ¿por qué? necesito que que salga bien DC porque a ver si lo pongo en retrospectiva el DC lo que tiene es un ambiente muy adulto muy profundo muy grande y el hecho de que sea tan distinto a la competencia Marvel GG este me termina atrayendo más más allá de que voy con la incertidumbre de de qué es lo que va a pasar con esta película lo que pasa es que a comparación de Marvel Marvel tiene ya un tono definido por sus películas acción y comedia comedia tonta que tienen hecho que solamente se reíen a los niños o a otras personas a mí el humor de Marvel en su película no me va me conformo con su acción pero bueno es el tono que ya han elegido y bueno hay gente que la acepta en cambio tenemos DC que no deja de buscar cuál es el tono que va a mostrar a la audiencia tenemos un tono sombrío y oscuro con Batman vs Superman después tenemos otro tono cuando ha sido la Liga de Justicia un poquito más seguimos con esa línea de la oscuridad y algo de comedia un poquito de comedia después terminamos con el tono de de la escuadrón suicida por supuesto que con otro director y con otro guionista otra visión por supuesto más que parecía un un video musical con tanta música y tanto efecto y bueno este otro tono también que nos presenta la ave de presa esta película de ave de presa no es para no es family friendly no es para para todo el público era para un público de ayer de 13 años porque la película es violenta y salvaje hay escenas de acción fuerte y y Harley Quinn en algún momento veo como quiebra la pierna a varios tipos que han sido fuertes para mí realmente me atrevo a decir que no es no es para no es para niños no es para niños para nada es más tuve un momento como Harley Quinn termina aspirando el polvo de heroína o droga y eso no va para una película para niños esa escena también es un punto para la película porque como que se ha vuelto se ha vuelto más loca a partir de su momento es como que ha sacado el personaje ha sacado el power up y ha seguido peleando ahí estaba bueno me he olvidado mencionar esa escena de comedia así que el personaje el personaje de Harley Quinn hecho por Margot Robbie ya hablando bien del personaje en sí el personaje está aceptable es la Harley Quinn igual que en Suiza de Squad le sale bien el papel a la hora lo adquiere esa locura que tiene el personaje bueno te cuenta bien la historia como especie de Nashador hasta el punto como de hacerte acordar a Deadpool pero con el estilo de una psicópata visto pero también esta Harley Quinn tiene algunas cositas diferentes a la otra de Suiza de Squad porque esta no esta vista al menos diferente a la anterior en la primera Suiza de Squad Harley Quinn visto con una ropa ajustada una gémera corta unos shorts y aquí la vemos una vestimenta diferente la vemos con overall o con disfraz de pijama nada que ver con lo que nos mostraba anteriormente en su vestimenta por supuesto hablando si te iba a mencionar antes de que se me vaya la idea perdón ha habido una referencia al traje de Suiza de Squad en una escena no sé si recuerdas cuando ella dice en la escena final para la gran pelea con las aves de presa junto a los sicarios mercenarios que estaban afuera por parte de máscara negra que justo cuando la detective se estaba por cambiar y ponerse otra ropa casualmente ha pasado muy rápido porque ha sacado la ropa anterior de Harley Quinn en Suiza de Squad y le ha dicho no no ese es como sentimental o como que le tenía cariño o algo así no sé si recuerdas la parte esa ha pasado volando la escena pero si me acuerdo haciendo mal a mostrar la la remera de Suiza de Squad la que decía Little Monster o algo así sí sí se me ha pasado volando con respecto a a los protagonistas bueno esto es una película de villanos ¿no? esto es una película de villanos los protagonistas no villanos al menos Harley Quinn no es ninguna super heroina es una no sé si se llamaron ahora antivéroe en esta película no sé cómo decirle que bueno ¿cómo haces vos para que ahora los un villano o un antivéroe tenga repercusiones en la pantalla grande crea empatía con los personajes bueno esa es la propuesta que nos que nos tenían aquí hacer que nos caiga bien Harley Quinn porque en la anterior película de Suiza de Squad Harley Quinn era la mala que solamente hacía las cosas de acuerdo a lo que le mandaban ahora esta es una Harley Quinn la cual tiene que nos tiene que caer bien como haciendo haciendo el bien antes estaba haciendo las cosas por órdenes ahora tiene que hacer el bien por así decirlo por su voluntad bueno al menos si tiene un carisma el personaje de Harley Quinn si es agradable me ha caído bien creo que esta Harley Quinn me ha caído mucho mejor que la anterior película y ahora bueno me gustaría hablar con respecto a los otros personajes porque no quiero hacer quedarme ahí nomás con el personaje de Harley Quinn porque técnicamente es la protagonista pero hay que hablar un poquito más de las anteriores hay que hablar un poco más de los otros personajes creo que la que más ha resaltado entre los demás personajes es Black Canary me ha gustado mucho su personaje también lo ha visto haciendo decenas de acción golpeando a varios tipos pero también al mismo tiempo como que no han sabido cómo utiliza más el personaje en otros momentos por ejemplo estamos hablando de una película en la cual parece que es una meta humana porque el personaje Black Canary en los cómics y en las series animadas tiene un poder especial que es un grito que hace romper las cosas de vidrio es un grito espeluznante solamente nos hemos visto utilizando aquí una sola vez es una lástima que no podía haber utilizado su poder en otras ocasiones y bueno ha sido como muy conveniente para la trama que justo para el final diga bueno tapense los oídos voy a gritar no sé no sé qué pensar o lo hubieran utilizado antes esos recursos pero te daba a entender como que le generaba cierto impacto ella porque después del grito creo que se cae o algo así agotada no sé quizás quizás sí quizás sea a ver quizás la cosa venga por ese lado como para tratar de buscar alguna explicación del por qué acaba de hacer lo que acaba de hacer y por qué justo ahora ver por qué no antes eso sí con respecto a ella está todo bien en ese aspecto tiene lo justo y necesario hay algo que no no me ha gustado porque a ver te voy a hablar de la detective que creo que le hacía falta algo más o sea sí los motivos de ella están justificados le robaban el crédito era una buena detective no ascendía de eso se sentía muy pisoteada por por el hombre por la sociedad como lo quieras ver pero tendría que faltarle algo más a ella siento que me están presentando algo que podría tener un poquito más de peso en la historia no es como el peso que tiene por ejemplo la cazadora o como hemos hablado recién del peso que trae el canario negro y yo creo que ese lado hace falta y bueno después el personaje de la carterista que bueno el error que ha cometido ha sido robar del bolsillo equivocado el diamante que es la clave en toda la película y después de eso no se ve más nada y al final te dan a entender como que la carterista la niña esta va a ser como una especie de aprendiz o algo para Harley Quinn o sea te lo dejan ahí con esa interpretación no sé si hubiese estado tan bueno de que se vayan las dos juntas o que se vaya ya sola no sé qué opinas vos mira o dices que o dices que habéis repetido una pregunta disculpa que escuché mal la última parte que piensas vos de que era necesario que Harley se vaya con la niña la carterista la que ha robado el diamante crees que era necesario que se vaya con ella al final de la película y que sea ahora su asistente o aprendiz o algo así y no sé la verdad porque se toma mucha libertad en esta película si han decidido así por cuestiones de hecho por cuestiones del guión del guión porque como te digo están haciendo de acuerdo a su gusto hay demasiadas libertades tanto en el aspecto físico de los personajes que nos parecen a los cómin como en el color o etnia como quieras decir para mí es solamente un motivo la película es un motivo para que todos estén juntas pero Harley Quinn es la que tiene que sobresalir y no te diría que es ni conveniente ni malo que Cassandra Cage se vaya con Harley Quinn han dicho bueno que se entrena abre prensa que se formen y que Harley Quinn al menos que termine con alguna amiga que no quede sola pero la verdad cualquier decisión hubiera sido buena porque como te digo son libertades creativas que tienen ellos han decidido darle una amiga a Harley Quinn disculpa si la verdad era amiga así de Harley Quinn en los cómics Poison Ivy pero no han hecho que apreciar a Poison Ivy a Yendra Belenosa y bueno han elegido que tenga su amiga a Cassandra Cage quien sabe si en el futuro Cassandra Cage no se se volverá la batichica en realidad Cassandra Cage nos come la batichica no se que destino va a tener aquí en la película claro exactamente o sea por eso digamos no me terminaba de cerrar no me cuadraba y como lo estás diciendo vos si se han tomado varias libertades para el desarrollo de la película pero esa es la única parte tengo dos problemas con la película la resolución del conflicto la manera en la que lo mató el villano y como Harley Quinn se va con su nueva ayudante tan solamente porque momentos atrás en las películas Cassandra le ha mencionado que como podía ser como ella así que cuando podría haber preguntado podría haber preguntado al resto de los personajes como aparentemente se demostraba que Canario Negro creo que no sé si vivía o qué en el mismo departamento o en el mismo edificio que Cassandra ¿por qué no preguntarle a ella che quiero ser como vos? ¿por qué justamente Harley? ya sé que es el personaje principal pero podríamos haber apuntado hacia otro lado quizás hubiésemos tenido una historia distinta quizás esa pequeña modificación hubiese sido algo mejor hubiese dado un poco más de peso a la película ¿sí? a mí me parece que el personaje de Cassandra es el más débil de todos el que más resalta es con Harley Quinn después en segundo lugar la pondría Canario Negro en tercer lugar la pondría a Huntress cuarto lugar por él pondría a René Montoya y el último lo pondría entre entre los personajes de Cassandra Cain como el pésimo el personaje más flojo el personaje más flojo el pésimo porque los que resaltan son Harley Quinn Huntress y Black Canary y René Montoya no sé me parece un personaje olvidable junto con Cassandra Cain y bueno el villano también que terminaba siendo bien como un payaso al final con su muerte sí bueno ahí está eso es bastante obvio pero bueno son las conclusiones que sacamos bueno en definitiva Aves de Presa nos otorga una historia sencilla simple tiene para mí sus momentos pero bueno un final que creo que se podría haber manejado de una forma completamente diferente no sé si quisieras acotar algo más para ir sacando las últimas conclusiones sí volviendo volviendo un poquito a lo que decíamos sobre Black Canary que parece ser que es una especie de meta humana que puede producir un gran grito habías dicho vos como que era una escena muy forzada para la trama justamente después de esa escena termina gritando fuerte y justo en ese momento hay una escena también medio Shara que me pareció fuera de lugar en ese momento que caballero negro grita hay nomás de la nada sale Harley con patines y es expulsada con toda la fuerza que caballero negro grita hasta llegar hasta el hasta el auto de de máscara negra donde lleva Casato Kane donde lleva la piedra como se llama el diamante se apareció muy tonto en esa escena no sé por qué han hecho en esa escena por supuesto otra escena forzada que ayuda a la trama pero no sé no lo veía la necesidad si a ver de hecho me acabas de recordar una escena en la que yo no sé si la he sobreanalizado demasiado pero bueno aquí va Harley Quinn parece que no respeta las leyes de la física porque hay dos escenas que me han dejado pensando vos crees que yo te puedo dejar noqueado si te pateo con un celular en la frente recuerdas bueno recuerdas esa escena ha sido como acabas de noquear a una detective con años de experiencia en la frente con un maldito celular no tiene el más mínimo sentido no sé eso ha sido un momento que no me ha cuadrado y el otro momento que se engancha justamente con el momento de los patines que mencionas vos has visto que está la escena en la que ella queda al frente del auto y hace una mortal para atrás y cae de lo más bien de un auto en movimiento con patines y cómo haces para impulsarte para atrás cuando la fuerza del auto te está llevando para adelante es una escena que no tiene explicación física nada es algo totalmente que lo han hecho lo que importa no importa si pasa o no lo han hecho simplemente salta y punta es imposible es una escena muy imposible de realizar en la realidad nada ya sé que estamos hablando de una película de ciencia ficción gente pero a ver estamos hablando de una persona común y corriente Harley Quinn es una metomana no es nada es una loca que anda con su martillo y nada más buscando emancipación en esta película ya sabemos que no tiene más relación con el Joker y creo que tendríamos que haber mencionado un poquito más de Joker y la manera en que lo han manejado en la película porque lo manejan desde una animación y desde unos dibujitos a los cuales Harley acuchillaba para no sé hacer un descargo tipo cable a tierra o algo así liberar el odio como lo quieras llamar se ha manejado bien porque claro Leto ya no está metido aquí y bueno solucionarlo con una animación ha sido como una muy buena jugada de hecho me hace acordar a la buena jugada que han hecho a la final de la película de Shazam cuando te mostraban un Superman pero no te mostraban la cara de dicho personaje me gusta mucho la introducción de la animación y bueno buscar la forma de hablar del Shocker sin mostrar la cara de Leto que es el último interpretador de Shocker en esa línea en esa línea de tiempo de PC no me pareció muy buena interesante la introducción con la animación genial y bueno al Shocker apenas lo habrá visto dos segundos de costado con la cara no se lo ha visto pero bueno creo que lo importante es que al menos han hecho una pequeña referencia a él y lo único referencia a Batman es que en un momento Harley Quinn ha dicho ha nombrado el nombre de Batman en un momento eso nada más y eso sí es lo único que me acuerdo de la referencia a otra otra película eso es lo que le aplaudo a la película saber remontarse y hacer referencias a otra película sin mostrar en su totalidad porque como sabemos el tema del Shocker es una complicación el tema de Superman es otra complicación que lleva la película y el mismo Batman también que a ver tenemos que ver que depara para el futuro para el señor Robert Pattinson para ver que es lo que nos va a mostrar con ese Batman así que decirle Bruce Wayne a la llena y y dejarlo ahí a la libre interpretación del público ha sido como ah listo bien jugado por parte de la película después que más tenemos los colores han estado bien quizás repito un exceso de flashback de hacer digamos una explotación una sobre explotación ya de este recurso durante la película me ha parecido un poco pesado en ese aspecto pero bueno es mi opinión podríamos haber visto dos o tres flashbacks y la película se iba a seguir entendiendo igual pero este mareaba un poco de que vuelva y vuelva y vuelva y que no sigue la línea pero bueno se justifica un poco estamos hablando de una mujer que está loca prácticamente así que te lo puede contar como a ella le plazca la línea narrativa no no te puedes confiar al 100% lo que te está contando ella ¿cuántos días crees que ha durado la trama de esa película dos días creo ¿no te parece? sí a ver de hecho quizás menos tenemos que recordar de que Máscara Negra creo que le ha dado 24 horas o algo así para que consiga el diamante y no mate Harley a la mitad de la película creo que era así sí algo así porque tantas cosas que han pasado en dos días o un día no sé cuánto tiempo llevará y bueno con el tema de los flashbacks tanto flashbacks que ha habido no sé en qué momento pasa tal cosa y en qué lugar porque por ahí te llegaba a marear bueno así dando una conclusión de la película porque ya no tengo mucho que decir con respecto a lo mismo ya que creo que he hablado mucho todo lo que se tiene que decir lo único que te puedo decir de la película es que esta película abre presa o la emanciación de la Harley Quinn como quieras decir ahora no era un título correcto para la película porque al final abre presa han terminado solamente tres personajes no es no es podría haber sido abre presa y Harley Quinn tal como se la está llamando ahora que es Harley Quinn dos puntos abre presa el título está mal no es no es correcto recién se la repetió tarde en cambio el nombre pero bueno las cosas ya están hechas la película crítica como te digo está bien pocho clara para pasar un buen momento pero la película es un fracaso económicamente y bueno no sé si se recuperará no tengo idea y bueno esperemos que en una próxima película le vaya mejor muy bien mis conclusiones por mi parte si es una buena película no diría que es lo peor que ha hecho DC pero tiene desaprovechamiento de personajes villanos olvidables y básicamente creo que Harley Quinn no puede sostener por ella misma la película es un gran peso que se le ha otorgado el personaje se ve claramente que Margot Robbie hace su mayor intento y eso es lo que le aplaudo a esta mujer es increíble lo que ha hecho con el personaje pero como hemos mencionado hay usos durante la película recursos que se explotan otras cosas que no son tan exploradas en cuanto a los personajes pero podría haber sido mejor la película y podría haber manejado un villano un poco más interesante hacerlo un poco más interesante y darle si vas a decidir matar al personaje matalo de una forma loca como lo haría Harley Quinn o de una forma que llame un poco más la atención no tan no tan simplona pero bueno en definitiva la película yo le doy un 7 sobre 10 está buena pero creo que podría haber sido mejor bueno Nahuel muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast realmente te agradezco meta bueno muchas gracias por invitarme por hacerme participar del podcast Jorge bueno un abrazo grande para todos y bueno espero volver en otro podcast hablar de otra película y bueno decir lo mejor para todos muchas gracias chao muchas gracias gente por haber escuchado esto se agradece bastante y nos vemos en otro podcast sobre alguna otra película de la que decidamos analizar esto es todo por ahora chao